Los residentes del sector Mano Guayabo nos oponemos rotundamente a la instalación de una antena aquí en el sector de Mano Guayabo que se pretende instalar por la empresa Fideicomiso Torre Dominicana en complicidad con la dueña de esa casa. Los residentes del sector de Mano Guayabo nos hemos constituido en un comité de luchas que se llama Vecinos Unidos y nos oponemos rotundamente a la instalación de esta antena porque este tipo de antena emite radiaciones que son dañinas a la salud. La situación es que yo no me gustaría que entalen esa antena ahí porque yo soy una mujer de muy alto riesgo de salud tengo demasiado problema ya me hice mirar un video diciéndole a mis hijos que de 6 meses a hoy si me sale un tumor que gracias a Dios no lo tengo pero tengo la espalda abierta, mire cuánta medicina tomo sufro del corazón, soy diabética, sufro de la presión no quisiera que me saliera otra enfermedad además la vecina lamentablemente, que así lo puedo decir no nos pidió opinión a nosotros de esta calle donde vivimos todos juntos como vecinos para ella poner su antena ahí sin saber la calidad y la condición de salud que tenemos cada persona aquí ¿El nombre suyo es? Claudia Familia Peña Gracias Y soy en contra de la antena por mi salud y por la salud de todos los vecinos especialmente el asilo de ancianos En calidad de vecino, vivimos a tres casas, a tres viviendas específicamente entonces la licencia social que es la que debe dar la junta de vecinos que debe dar la vecindad no existe no existe el permiso que debe emitir el consejo de regidores si aparentemente tienen un permiso de parte de la comisión de medio ambiente ahora el encargado de la comisión de medio ambiente nunca hizo el levantamiento del sector para instalar una antena la población sabe que nosotros fuimos parte del consejo de regidores se necesita una licencia social se visitan los vecinos más próximos a la obra y si estos se oponen no se puede levantar entonces el pliego de documentación que tienen las autoridades que quieren o la empresa que quiere instalar la antena no es la correspondiente a la operación que ellos quieren hacer que bueno que tenemos aquí una comisión del consejo de regidores que hoy podrán entonces dar más luz sobre eso si la señora alcaldesa de San Juan de la Maguana que le encanta violentar las normas emite un permiso es violatorio hay que reconocer que la alcaldesa no es más que la ejecutiva todas las órdenes deben salir del consejo de regidores entonces por eso estamos aquí lamentamos que ustedes no tengan las imágenes se las vamos a enviar luego de un contingente militar una policía especial que se envió aparentemente para que si los vecinos no oponemos entonces sería maltratarnos porque vinieron todos con vestimenta donde sus rostros no se ven etcétera entonces tenemos un sector que no ha dado un permiso social tenemos un sector que donde las personas que viven son personas mayores, hipertensas las mayores y tenemos el hogar de ancianos a varios metros entonces no estamos de acuerdo con la colocación de la antena no estamos en desacuerdo con la vecina porque es importante que se sepa que no tenemos como vecindad ninguna oposición a la vecina ahora sí a la obra y a la plusvalía de nuestras viviendas yo soy presidente del consejo de Villaflores que está integrado por todas las juntas de vecinos que componen este sector en este momento estamos aquí apoyando a los vecinos de Mano Goyabo porque ellos están siendo afectados por una antena que emite altas radiaciones y no solamente ellos también el asilo de ancianos que queda a menos de 20 metros va a ser afectado y no tiene la aprobación de rigor del lugar con 10, 12 vecinos que firmen un ata no es suficiente donde hay una población de miles de habitantes entonces hacemos un llamado a que se tomen las medidas correctivas a tiempo antes que se produzcan males mayores primero debo decirle que en nombre del consejo debo decirle a los comunitarios a la junta de vecinos que hasta el día de hoy nosotros no tenemos conocimiento ni allá a la sala capitular ha llegado eso aquí le muestro aquí donde ahora mismo le mandamos una comunicación a Celia Pimentel para que mande a detener esa instalación hasta que el consejo de reidores tenga conocimiento de esto nosotros le conocemos de eso ustedes saben que nosotros la sala capitular está para servirle al pueblo y oír al pueblo yo entiendo que las cosas deben hacerse bien porque lo que más se hace tarde o temprano tendrá que salir a la luz entonces nosotros duermos en su sueño tranquilo que eso está paralizado hasta que eso no llegue al consejo y el consejo es mixta el estudio que tenga que hacer eso se va a parar la opinión mía es que estoy sorprendido porque es un permiso que debe de ser aprobado por el consejo de regidores y no ha ido al consejo de regidores nosotros nos damos cuenta ahora con la junta de vecinos cuando nos echa la culpa hasta el momento eso no ha llegado y hay que recordar que aquí tenemos un problema cuando Danilo era presidente le dio un decreto a Luis Fernández para dos bombas y no tenía no tenía el permiso del consejo y está paralizada entonces si aquí no tiene el permiso del consejo nosotros le vamos a dar seguimiento porque hasta ahora no ha llegado al consejo nuestra opinión es sencilla nosotros estamos aquí en este pueblo de San Andrés de la Maguana representando al pueblo y tanto representamos el desarrollo como lo comunitario también pero lo que no está acorde con la ley nosotros tampoco estamos de acuerdo con eso nosotros ya no han presentado no presentaron una comunicación supuestamente de un grupo de de instituciones que aprobaron esto aquí pero esto lo puede aprobar el país por allá el presidente puede tomar una una resolución al presidente pero si esto no pasa por la sala capitular San Juan como municipio es el dueño de las obras de los del territorio de San Juan y nosotros somos los representantes de San Juan de San Juan de San Juan de San Juan